¿Qué tal? ¿Cómo están? El 20% de la población ha sufrido algún tipo de vértigo o mareo en los últimos tres meses. Ahí es nada. Y es que cualquier persona puede padecer un vértigo a lo largo de su vida. Por eso hemos abierto este videochat a este tema. Los vértigos va a contestar a las preguntas que han estado enviando en los últimos días. El director del Departamento de Otorrinología de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Nicolás Pérez, que ya me acompaña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Contestar a las preguntas que hayan enviado a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, www.cun.es. Y también a las que puedan enviar en directo, porque esto es un videochat. Y a las que puedan enviar también a través de Facebook o a través de Twitter con el usuario Clínica Navarra. Saludamos también a los que nos siguen a través de esta red social. En primer lugar, les presento al especialista que hoy me acompaña, el doctor Nicolás Pérez, director del Departamento de Otorrinología de la Clínica Universidad de Navarra y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Es autor del libro Vértigo y Mareo, que me pasa, que debo hacer, que ha publicado hace muy poquito. Sus principales líneas de investigación son la fisiología vestibular y la otoneurología. Doctor, en primer lugar, ya pasamos a formular la primera pregunta. Le escriben lo siguiente. Oigo hablar de manera indistinta de la palabra vértigo y mareo. No sé si exactamente son lo mismo o el vértigo es algo más preocupante que el mareo. Bien, no, buenos días. No es exactamente lo mismo. De hecho, el título del libro seleccioné los dos síntomas más comunes, pero en realidad son tres los síntomas de los problemas en el equilibrio, que son el vértigo, el mareo y la inestabilidad. Un poco por poner un ejemplo, el vértigo es la sensación de movimiento que una persona tiene cuando no existe movimiento. Puede ser movimiento propio, movimiento del entorno, pero es irreal, no existe. Es una alucinación de movimiento. En cambio, el mareo es lo que sufrimos cuando viajamos en el coche. Es la palidez, la náusea, la sudoración. Pero es eso lo que notamos en el coche. De hecho, técnicamente se le llamaría cinetosis. Y luego el tercer síntoma fundamental es la inestabilidad, que ya es un trastorno cuando nos estamos moviendo. Bien, estos tres síntomas son los que aparecen en combinación entre ellos, aisladamente, en los pacientes que tienen un trastorno en el equilibrio. Vamos con otra pregunta. Tengo 51 años y desde hace 10 tengo vértigos o mareos. Tampoco dice. Inestabilidad que me limita de tal manera que no puedo manejarme sola en la calle. Todo comenzó después de pasar una fuerte gripe. Me han realizado una resonancia, doble de carótidas, pruebas de oído, de cervicales. Me dicen que no es el oído ni tampoco de las cervicales. He estado en tratamiento con parexetina y lorazepam y mejoré ligeramente. Los especialistas no saben de qué me viene. No me han realizado otro tipo de pruebas. Y dice que se encuentra peor. ¿Le podría orientar a esta persona? Sí, es una situación muy especial. Es un paciente que después de una enfermedad infecciosa, una gripe, comienza toda una serie de síntomas vestibulares. Hay que pensar que se trata de una neuritis vestibular. Es un problema en el nervio que lleva la información del equilibrio desde el oído hasta el cerebro. Hay que hacer pruebas muy específicas porque son dos nervios y son cinco receptores. Entonces, en el oído hay que hacer una valoración quizás muy detallada y muy precisa para saber cuál es el receptor que está mal o cuál se dañó y que ha desencadenado una respuesta de inestabilidad. Y este es un hecho muy importante. Cuando la inestabilidad tiene un dato previo, una sintomatología, un vértigo previo, casi seguro es el oído interno. Insisto, haciendo exploraciones quizás ya muy precisas a cualquiera de esos cinco receptores del oído interno. O sea, que se puede saber precisamente qué tipo de vértigo, en qué parte del oído parte con las exploraciones que se realizan en la actualidad. Sí, hoy en día hemos incorporado una tecnología nueva a la exploración de los pacientes con mareo y vértigo. De hecho, yo creo que es una exploración que va en beneficio del paciente en el sentido que es muy poco molesta. Es muy interesante, sí. Es rápida, no genera vértigo ni mareo al paciente y encima es barata. O sea, es una de las innovaciones yo creo que más atractivas, puesto es una técnica tremendamente avanzada para los estudios clínicos. Pero queda una información que nos hace que muchos de los pacientes no tengamos que someterles a exploraciones tediosas, molestas, largas, caras. Y sobre todo que generan una gran cantidad de síntomas de mareo o vértigo durante la prueba. Y a veces hasta después, un trabajo que hicieron las auxiliares de mi departamento que llevan los estudios de pruebas vestibulares junto con las enfermeras, fue valorar qué pasaba al paciente después de las pruebas vestibulares. Bueno, veíamos que casi el 50% de los pacientes hasta tres y cuatro días después mostraban síntomas desagradables de mareo e inestabilidad. Por tanto, bueno, eliminar ese tipo de problemas en los pacientes es importante. ¿Y qué consiste esa prueba de la que nos está hablando? Son dos en concreto. Es estudiar un reflejo. El oído, en el equilibrio, lo que hace es medir nuestros movimientos. Mide la velocidad y el sentido en el que nos movemos para producir dos reflejos. Uno es dirigido a los ojos para mantener estable la mirada. Y el otro es dirigido a nuestras extremidades para mantenernos estables en el cuerpo. Mantener el cuerpo estable. Por tanto, lo que estamos haciendo ahora es medir la respuesta que se produce cuando movemos al paciente bruscamente la cabeza en cualquiera de los ejes del espacio. Vemos cómo se mueve el ojo en dirección contraria y, por tanto, estamos viendo cómo funciona el oído interno. En el sistema del equilibrio es un poquitín más especial, pero también se basa en el estudio de estos reflejos. Y luego, a continuación, medimos la agudeza visual del paciente estando quieto y moviéndose. Vamos con otro email, doctor. Cuando estoy en la cama, dice esta persona, no me puedo girar sobre el lado izquierdo porque me mareo. Estoy unos segundos mareada hasta que me incorporo sobre el lado derecho. Hace ya bastantes meses que me pasa. Son unos segundos, pero lo paso muy mal. Además, que dormir siempre en la misma posición me resulta cansado. Y es cuando intento girarme hacia el lado izquierdo. También, si me agacho para hacer cualquier cosa, al levantarme estoy mareada. Cierro los ojos un momento y se me pasa. Pero es una sensación muy, muy molesta. No sé a qué especialista debo acudir y lo voy dejando para más adelante. Agradecería, me informara y disculpe las molestias, dice esta persona que nos escribe desde Barcelona. Bueno, está haciendo una descripción de libro que casi me gustaría que estuviera en clase con mis alumnos. Porque es una descripción clásica de vértigo posicional, paroxístico, probablemente benigno. Este es un problema en el oído interno. Es un problema en los conductos semicirculares del oído interno. Que son esas donde se produce ese análisis del movimiento que nosotros hacemos. En realidad son tres conductos, son tres ejes en el espacio. Son, por tanto, tres conductos. Esos conductos, en teoría, están llenos de líquido. Pero en la situación que ella cuenta, en lo que llamamos el vértigo posicional, se produce una pequeña contaminación por un material calcáreo que se produce en el oído, en el oído mismo. Y que necesita para ciertas cosas en el equilibrio, pero por algún motivo, a veces desconocido, se desplaza y se introduce en uno de esos conductos semicirculares. Será probablemente el lado izquierdo, por lo que ella cuenta. Y lo que tenemos que hacer es diagnosticar cuál es el conducto, confirmar que es el lado izquierdo. Y la ventaja, que existen unas maniobras terapéuticas muy, muy sencillas que hacemos en consulta. Y que, con las cuales, extraemos o logramos sacar esos cristales de carbonato cálcico, que se llaman otoconias, es el término médico. Pero son unos cristales de carbonato cálcico, los sacamos del conducto semicircular. Y eso es algo que se hace en consulta. No hace falta más tecnología, ni tomar ninguna medicación. Ni anestesia, ni nada de esto. No, no, no. Porque... Acudir al especial. Me pregunta, ¿a quién acudir? Yo creo que a un otorrino, la neuróloga, que sepa de vértigo en este sentido. O un neurólogo que haga maniobras para tratamiento del vértigo posicional. Y es un diagnóstico que se confirma en la exploración. Y en el mismo acto se hace la maniobra terapéutica y se considera resuelto. Este es un vértigo que tiene una alta tendencia a reaparecer. Sobre estas maniobras hay algunos e-mails que hemos recibido que le preguntan. Es el caso de esta persona que dice que sufre de manera intervintente de vértigo posicional paroxístico. Venir, ¿no? Y le pregunta si encuentra útil la llamada gimnasia vestibular para su prevención, en este caso, dice. Bueno, desafortunadamente no. El vértigo posicional, como antes decía, tiene una altísima incidencia, una altísima capacidad de recurrir. De hecho, se estima es casi un 40%. En los pacientes que hacemos maniobras va a reaparecer un 8 o un 10%. Bien, el problema es que no se puede hacer nada. Hoy por hoy no hay ninguna maniobra. De hecho, hay un trabajo que se hizo utilizando ciertas gimnasias vestibulares, llamadas así, y se vio o se demostró que no lo prevenía. De hecho, el mensaje que damos al paciente es uno malo, no se puede hacer nada para prevenirlo, pero uno bueno, acuda rápido a su especialista para que se lo quite y ya está. Lo único que se sabe hoy en día y se ha publicado muy, muy recientemente, en una reunión de especialistas sobre vértigo, son los déficits de vitamina D. En pacientes adultos sabemos que el déficit de vitamina D está asociado, entre otras cosas, a frecuentes caídas, y ahora sabemos que también está asociado al vértigo posicional. La pregunta es si el déficit de vitamina D vía vértigo posicional induce las caídas o el déficit de vitamina D vía caídas provoca vértigo posicional que es provocado muy frecuentemente por caídas al suelo bien. Ahora estamos en esa búsqueda. ¿Y qué pueden hacer las personas para evitar ese déficit de vitamina D? Bueno, ese es con su médico de atención general o su médico de atención primaria y tomar suplementos de vitamina D. Pero no es, insisto, es una de las pocas líneas novedosas que han surgido para prevenirlo, porque sí que es cierto que cuando se ha logrado recuperar esos niveles de vitamina D han desaparecido. Vamos con otro email. Tengo diagnosticada la enfermedad de Menier, recibo tratamiento pero continúo teniendo fases de mareo y episodios de inestabilidad. ¿Hay soluciones? Pregunta esta persona. Bien, la enfermedad de Menier es otro tipo de vértigo, es muy diferente al vértigo posicional. En este caso las crisis de vértigo aparecen de manera súbita, sin causa precisa, se acompañan de una importante sensación de pérdida auditiva en uno de los oídos y de un zumbido, un ruido muy intenso, así como presión. Pasados unas horas, el vértigo desaparece, la audición mejora y el ruido desaparece también, lo mismo que la presión. Bien, son crisis producidas por un exceso de líquido en el oído interno y van a aparecer de una manera repetitivas pero sin una periodicidad concreta. No hay una, salvo en algunos pocos casos, no hay una causa que nos diga o un motivo que nos diga que va a reaparecer la crisis de vértigo. Hoy en día el tratamiento es a base de médicos, es un tratamiento médico, se controla la dieta, se da una serie de medicaciones y si las cosas no van bien tenemos que pinchar medicación en el oído, tratar el oído interno a través del oído medio con una medicación o dos medicaciones específicas. ¿Y qué resultados ofrece este tratamiento? Bien, ahora mismo estamos usando corticoides y gentamicina, quizás tienen unas indicaciones muy precisas uno y otro. Por ponerlo rápido, los corticoides tienen poca eficacia y dura un cierto tiempo su beneficio pero apenas tienen efectos secundarios. En cambio la gentamicina tiene una eficacia mayor, dura, es más prolongado, casi definitivo la capacidad para eliminar los vértigos pero tiene una serie de efectos secundarios que hay que medir muy claramente si queremos que nuestro paciente lo sufra. Vamos con otra consulta, doctor. Sufro de manera intermitente migrañas y con frecuencia cuando tengo crisis aparecen también cuadros de vértigo. ¿Qué relación existe entre las migrañas y el vértigo? Bueno, este es el tercer tipo o el cuarto tipo de vértigo importante que ya aparece en este chat. Hemos visto vértigos provocados por los cambios posturales, que es el vértigo posicional. Bueno, hemos visto una crisis de vértigo aislada, que es la neuritis vestibular. Dentro de los vértigos recurrentes hemos visto ya el posicional, provocado por un cambio de posición. Y hemos visto la enfermedad de Menier, que es un vértigo que aparece sin causa precisa, con pérdida de audición. Y este es el cuarto, que es la crisis de vértigo sin causa precisa, pero sin pérdida de audición. Se considera, y hay que valorar mucho este detalle, que se puede encuadrar en dos términos. Uno es el de la migraña vestibular y otro es el vértigo recurrente benigno, que se diferencia de la anterior en que no hay diagnóstico de migraña. Pero sí que hay una gran relación. Si juntamos pacientes con migraña, sin más, vemos casi que un 30% tienen mareos y vértigos. En cambio, si juntamos pacientes con vértigo, sin más, vemos que un 30% hay migraña. O sea, hay una coincidencia no solo estadística, que es muy fuerte, porque el índice de migraña en la población general, me acuerdo del videochat del doctor Irimia, es casi un 10 o un 15%, por tanto, el índice es mayor que el esperado si fuera al azar en una población general. Por tanto, hay una relación. Hay una relación que además conocemos en los niños. Es muy habitual que los niños, bueno, perdón, no es habitual, pero en los niños pequeños que tienen vértigo, estamos hablando entre los 8 y los 12 o 13 años, tienen unas crisis de vértigo como los que describe IA. Acompañados a... Sin más. Son muy rápidas, fugaces. Bien, estos desaparecen en 2 o 3 años, desaparecen las crisis de vértigo, pero en un 20 a un 30% de estos niños van a empezar a aparecer migrañas. ¿De acuerdo? Por tanto, ya no es tanta coincidencia. Hay procesos en los que se pasa del vértigo a la migraña, lo cual no es, por tanto, no es absurdo, sería raro encontrarnos que pasen del vértigo a la migraña, perdón, de la migraña al vértigo, y evidentemente luego exista una comunidad de síntomas. Bien, estos son pacientes que ahora están muy, muy en estudio porque pueden darnos ciertas respuestas en otras enfermedades con vértigo. Y comentaba también el vértigo en niños, ¿el tratamiento es el mismo que en adultos? Bueno, la ventaja es que en niños es tan recortado el vértigo, es tan breve, que es que no merece la pena hacer nada, excepto si las crisis se repiten mucho. Bien, si las crisis se repiten periódicamente con una frecuencia muy alta y con una intensidad también muy alta, sí que merece la pena hacer un tratamiento médico, que es además un tratamiento médico siempre guiado por el neuropediatra. Aquí es muy importante que el niño sea visto no solo por el especialista, el neurólogo o el otorrinolingólogo, sino por su pediatra o a ser posible el neuropediatra. Ellos establecen una serie de tratamientos, fundamentalmente son dos, como uno es el de las migrañas y otro es un tratamiento que se utiliza en la enfermedad de menio y que son ciertos diuréticos, pero siempre guiado por el especialista. Vamos con otro correo electrónico, doctor, dice lo siguiente, me llamo Rosa María y desde hace un año tengo continuos vértigos, confusión mental y cansancio. Soy diabética con insulina desde hace dos años. Cuando tengo los episodios de vértigo me mido la glucemia y dice que la tiene bien. Mi endocrino dice que no tiene nada que ver con la diabetes y recientemente me hice una resonancia magnética de cráneo y oído interno y salió todo con normalidad. He visitado al otorrinol sin anomalía en el oído interno, al oftalmólogo todo normal y al neurólogo que le diagnostica ansiedad generalizada. A veces dice que pone en duda este diagnóstico ya que es desesperante, normal. ¿Qué puede hacer? Y pregunta qué pruebas para detectar esos episodios de vértigo tendría que realizarse. Pero vemos ahí un caso de un paciente que acuda a diversos especialistas y ninguno le da una solución. Bueno, no es raro. Yo creo que volvemos a lo mismo. Los estudios de los trastornos vestibulares, los trastornos del equilibrio, exigen primero una dedicación por múltiples especialistas. No podemos pensar que uno solo va a dar la solución, salvo en casos muy concretos, como digo. Pero bueno, ya vemos que incluso en el vértigo posicional tenemos que contar con el endocrinólogo que nos haga valoraciones nutricionales ya del paciente. Por tanto, lo primero es un equipo, un equipo dedicado a ello. Y eso es algo de lo que probablemente aquí en la Clínica Universidad de Navarra podemos hacer un gala de ello porque siempre ha sido nuestro espíritu que varios especialistas, todos con la misma visión, buscan la explicación a estos trastornos. Pero estamos en un caso que además nos pone en la frontera. Es un paciente con una diabetes. Indudablemente la diabetes va a afectar a las arterias, a las pequeñitas, la microangiopatía o las grandes, la macroangiopatía. Va a afectar a los nervios periféricos. Va a afectar al oído interno también. Son gente con problemas además en los dos, con lo cual más que vértigo puede haber inestabilidad y evidentemente va a afectar al sistema nervioso central. Yo pienso que en efecto puede generar tal ansiedad que al final quizás su neurólogo ha visto. Bueno, aquí lo prioritario es la ansiedad, pero luego habría que buscar quizás una vez resuelto este fenómeno ver si realmente hay alguna otra alteración en la interacción entre estos tres sentidos, vista, oído y extremidades inferiores, tacto, que son los que regulan el equilibrio. Qué importante es esa actuación conjunta, ¿verdad? Porque se pueden confundir según los síntomas a la hora de dar un diagnóstico certero. Hombre, yo creo que cada uno se ha formado con unas herramientas de diagnóstico y de tratamiento muy precisas. Y hoy en día la medicina es inabarcable para una sola persona. Por tanto, el trabajo en equipo es en esto, como en casi todo, pero en esto es fundamental. Vamos con otra cuestión. Tengo vértigo y me han puesto una dieta baja en sal y unos fármacos diuréticos. ¿Qué relación tiene la dieta con los episodios de vértigo? Bueno, probablemente se trate de una enfermedad de Menier. En la enfermedad de Menier sabemos que en muchos casos hay un exceso de líquido en el oído interno. Entonces, intentamos reducirlo a base de disminuir su producción con el diurético y también por la retención, evitando la retención de líquidos, por tanto, le quitan la sal. Pero bueno, son armas indudablemente oportunas que hay que hacer, pero no dan el remedio a todos los pacientes, aisladamente. Nos acaba de llegar otra pregunta, doctor. Hace tres años tuve que ingresar en el hospital por una crisis de vértigo que me duró 12 días. Me hicieron estudios y maniobras y mejoré. No me repitió, pero desde entonces estoy tomando una medicación SERC, una por la mañana y otra por la noche. No sé si lo necesito o no, pero dice que me da seguridad y demás. Además, añade también que no se puede dar la vuelta en la cama, sobre todo en el lado derecho. Bueno, es el mismo caso del principio. Da la impresión que se trata de una neuritis vestibular. Las neuritis vestibulares generan a veces inestabilidad, pero producen un tipo muy particular de vértigo posicional que se llama síndrome de Lindsay-Hemingway y que realmente se caracteriza por este tipo de vértigo posicional después de una neuritis vestibular. Se trata afortunadamente como el vértigo posicional. Yo le recomendaría que volviera su otorrino, porque probablemente hay que hacer una maniobra de reposición de partículas y se le irá ese vértigo. Luego hay que ver en qué estado ha quedado el oído después de la neuritis vestibular, porque si está bien no necesita la medicación. Porque además no se cura con la medicación, como ella puede perfectamente absorber. Es para los síntomas. Podría ser, igual le mejora la estabilidad, igual le mejora un poquito el equilibrio, pero ve que el vértigo sigue ahí a pesar del tratamiento médico. Y una vez que se hacen esas maniobras, por ejemplo, en el caso de esta persona que las haga, ¿tiene probabilidades de que se le vuelva a repetir en el futuro? Sí, pero lo interesante es que si no hacemos maniobras, la recurrencia es casi un 40%, si hacemos maniobras la recurrencia es de un 8 o un 10%, eso es interesante. Ya baja, con lo cual merece la pena. Merece la pena. Otro email. Tengo 58 años y desde hace 16 meses sufro vértigos que me han cambiado la vida. Durante esas horas todo me da vuelta y tengo que estar en la cama sin mover la cabeza y con los ojos cerrados. Todo esto se acompaña de vómitos. Me han dicho que todo puede ser de la columna cervical. Tengo artrosis y un pinzamiento, pero yo estoy tomando la medicación que me indicó el médico. Pero yo me encuentro, dice, igual. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo casi diría, sin mirar más, que de la columna cervical no es. Esto es un... Demasiado para que sea de la columna cervical. Esto es un defecto, yo creo, de un análisis incorrecto de los síntomas del vértigo posicional. Es muy fácil entender que si yo me muevo y tengo vértigo, lo que hago cuando me muevo es girar el cuello. Por tanto, la causa está en el cuello, no la causa está en el oído realmente. Yo pienso que son estos casos a caballo entre el vértigo espontáneo recurrente y el vértigo posicional también recurrente. Aquí son, digamos, estos son los pacientes... Yo lo recomendaría al paciente acudir al especialista justo en crisis. Son en los que merece la pena. Yo creo que a todos los pacientes la expresividad de la sintomatología y la exploración cuando están en crisis de vértigo puede ayudarnos a definir perfectamente y sepa deslindar uno de otro y, por tanto, hacer el tratamiento correcto. Eso es lo complicado, ¿no? Acudir al especialista justo cuando ocurre la crisis. Bueno, yo creo que esto exige dos cosas. Lo primero, mucho interés por tratar a los pacientes y yo creo que eso se da entre casi todos los médicos. Pero luego una organización de consultas, de enfermeras, de auxiliares, de servicios de atención telefónica. En fin, hasta de casi vedeles, diría, y camilleros que es importante. Vamos con otro correo electrónico. Doctor, es de Santiago, de 76 años. Dice, padecí durante 10 años vértigo por la enfermedad de Menier y aun cuando, desde hace 6 años aproximadamente, no he tenido ningún ataque, si dejó de medicarme, empiezo a notar inestabilidad. Como consecuencia, padezco de una hipoacusia en el oído derecho de un 60%. El izquierdo sin problemas. Pregunta si es operable. Le dice, dice que, añade que los especialistas le dicen que los audífonos no le van a servir. ¿Qué le podemos decir a este paciente, Santiago? Bien, se trata de una enfermedad de Menier en una fase ya final, en una fase que ha dejado de crear vértigo y ha pasado a la de inestabilidad. Esto es muy importante. Los pacientes se tratan de acuerdo a los síntomas. En la enfermedad de Menier el criterio es manejarlo en función de los síntomas. Si no hay vértigo, se dejan las cosas. Se insiste en la medicación, pero, por ejemplo, no pasaríamos a tratamientos intratimpánicos y mucho menos a tratamientos quirúrgicos. La inestabilidad es otra circunstancia, es una circunstancia residual. Y la inestabilidad se trata por medio de rehabilitación vestibular. A veces medicación acompañada de rehabilitación vestibular o del equilibrio. Y es algo que probablemente hay que valorar en cada paciente porque puede ser para siempre la necesidad de mantener una dosis baja de medicación y de vez en cuando una serie de ejercicios de rehabilitación vestibular o en un centro especializado. Y luego está la cuestión de la audición. Este es un terreno delicado, no es fácil. Uno de los problemas que crea la enfermedad de Menier desde el punto de vista auditivo es lo que llamamos una intolerancia al ruido. Esto es, uno no oye, va subiendo el volumen o le hablan cada vez más alto y empieza a oír mejor, pero si siguen subiendo un poquitín el volumen o le hablan cada vez un pelín más alto todavía, llega un momento en que empieza a distorsionar su audición y deja de entender y deja de oír. Por tanto, el rango dinámico que llamamos desde donde empieza a oír hasta donde le empieza a molestar está reducido. Es más reducido que en el resto de las personas o de otros enfermos con vértigo. Por tanto, los audífonos que precisamente lo que intentan es amplificar aquí lo que hacen es crear un serio problema de dificultad para comprender. Y luego no es raro que los pacientes mencionen que les aturde un poco y no es tan a gusto. Por otro lado, el segundo problema auditivo es que en estos pacientes el otro oído suele ser normal. Por tanto, si amplificamos mucho de un oído, esto puede interferir con el estímulo auditivo del otro oído. Por tanto, al final es una especie de sopa auditiva que no... Que hay que atender. Que no, que está muy difícil todavía. Hay que atender. Llevamos media hora de videochat, doctor, y siguen llegando preguntas. Ángel escribe lo siguiente. Doctor Nicolás, hace 15 años viajando en avión hubo un problema y bajó rápido desde los 10.000 metros hasta 2.000. Cuando llegamos al hotel, al tumbarme en la cama, todo empezó a dar vueltas con una sensación horrible. Describe. Desde entonces se me ha repetido varias veces. Hace tres años que no me repite, pero tengo miedo porque tengo Parkinson benigno en el lado izquierdo. Y es en el oído izquierdo donde, según el otro reino, es el que produce el vértigo. ¿Qué le puede decir a esta persona con este padecimiento? Suena a una fístula si no tuvo pérdida auditiva. O sea, los cambios de presión pueden afectar al oído interno de varias maneras. Puede ser un cambio de presión exterior que afecta al oído interno o puede ser un cambio desde nuestro interior, desde el líquido cefalorraquido, desde el cráneo, diríamos. Son explosivos o implosivos. Bien, se puede producir un daño momentáneo, puntual, en el oído, pero que deja una secuela muy importante, que es lo que le pasa a él. La bajada de presión. Sí, probablemente hubo una fístula en el oído interno, una conexión del oído interno con el oído medio y se desencadena todo esto. Son situaciones que tienen una altísima tendencia a reaparecer y en las cuales hay que valorar. Si es vértigo lo que el paciente menciona y así lo parece, merece la pena, como el anterior, verle en el momento malo. Cuando está sufriendo una crisis, porque va a ser muy importante para definir el proceso. Pero también hay que advertirle que la vuelta al avión, claro, depende si hizo el viaje, si estaba con catarro, con gripe. Esto puede haber sido la causa, pero si no reconoce ninguna causa desencadenante o que le estuviera padeciendo cuando hizo el viaje, puede ocurrirle otra vez. Es decir, hay que advertirle que el viaje en avión puede tener un cierto riesgo. La coexistencia del Parkinson creo que no tiene nada que ver en todo esto. Vale, vale. Vamos con otro correo. ¿En qué consiste el tratamiento de gentamicina intratimpánica? ¿Es realmente tan eficaz como me han dicho? Pregunta esta persona. Bien, esa es una pregunta que me gusta mucho porque quizás los tratamientos con gentamicina nosotros los empezamos a hacer aquí casi de manera pionera. Hace ya 15, 16 años, después de una estancia mía en Estados Unidos. Es un tratamiento que se hace desde hace mucho tiempo porque se fue relegando. Claro, ya ha pasado tiempo. Se dejó un tiempo sin utilizar. Se hacía algún especialista, todo el mundo se hacía en los años 60. Pero lo que se buscaba con la gentamicina, lo que se hacía en aquella época era inyectar múltiples veces gentamicina en el oído. La gentamicina es un antibiótico que tiene una característica, daña las células del oído interno. Y por tanto, si lo ponemos en un oído, lo que vamos a hacer es dañar esas células. En los años 50, 60, 70, que es cuando se deja de hacer, lo que pretendían era poner muchas inyecciones para eliminar completamente la función del oído. Por tanto, dañaban la audición y las células del equilibrio, por tanto, desaparecían las crisis de vértigo y lo dejaban al paciente sordo y con una gran inestabilidad. Lo que pasa es que eso lo podemos hacer quirúrgicamente rápido, con lo cual la mejora en las técnicas quirúrgicas hizo que la gentamicina desapareciera. Pero con los años se vio que dosis ocasionales, puntuales, de poca concentración de gentamicina, tenían la característica de, sin dañar la audición y sin apenas generar inestabilidad, eliminar las crisis de vértigo. Y eso es lo que se empezó a hacer en los años 95-96 y se fue mejorando a lo largo de los primeros cinco años del año 2000-2005. Y aquí nos tocó vivir toda esa revolución, fue motivo de múltiples tesis, publicaciones, y en fin, por eso es un tema que a mí me atrae mucho. Si yo tuviera que dar un resumen, la gentamicina intratimpánica es un tratamiento idóneo para el paciente con enfermedad de Menier, que tiene crisis de vértigo repetidas y que no ha conseguido ninguna buena respuesta con la medicación. Punto. Eso es para lo que sirve. ¿Es eficaz? Cada inyección le da al paciente una probabilidad del 50% de nunca más tener vértigo. Esto es. Si tenemos 100 enfermos, vamos a ver que a 50 de ellos, una sola inyección les quitó el vértigo valorado a muchos años vista. Estamos hablando de un seguimiento que hicimos hace ya años, ¿no? A casi 10-12 años vista. Estamos hablando de una eficacia prolongada. Pero otro 50% no. Pasado un periodo de tiempo inferior al año y medio, el vértigo reaparece. Bueno, le volvemos a pinchar. De esos 50, 25 nunca más vuelven a tener vértigo. Otros 25 vuelven a tenerlo. Les volvemos a pinchar. De estos 25, 12 nunca más tienen vértigo. O sea, vamos viendo cómo escalonadamente disminuimos las pacientes con vértigo. A base de este tratamiento. A base del tratamiento. Por eso yo creo que en cierta manera, tenemos que hablar, yo hablo al paciente más entre menos de probabilidad. Entiendo que es un poco difícil. Y yo, ¿dónde estoy? Bueno, no sabemos quién es quién. ¿Quién va a estar en el 50% bueno o en el 50% malo? Pero, afortunadamente, la incorporación de técnicas nuevas de exploración, como comentaba al principio, sí que puede ser de gran utilidad para saber quién va a estar en un lado y quién va a estar en otro. Y yo creo que nos estamos acercando a ese conocimiento. Pues eso no está mal, desde luego. Sí, porque es una información pronóstica. Claro. Es un poco al hilo de lo que pregunta Alejandra, que habla sobre las inyecciones, sobre la eficacia. Ya le ha respondido. Y pregunta, la pregunta del millón, ¿cuál es la causa del vértigo? ¿De qué viene el vértigo? Bueno, el vértigo es un síntoma, puede venir de muchas causas. Si hablamos de enfermedad de Menier, una de las, digamos, es desconocido en este momento. También me gustaría sacarlo aquí a luz pública. Estamos ahí, un consorcio de especialistas por toda España, que estamos recogiendo sangre de nuestros pacientes con enfermedad de Menier, a los cuales hay que agradecerles también su disponibilidad. Porque ahora mismo es un trabajo que está en parte parado. La falta de dinero y sobre todo yo considero que probablemente a nosotros no nos va a ayudar mucha gente. Y las entidades públicas ya nos dan algo de dinero, pero son trabajos de investigación muy complejos. Pero estamos haciendo un estudio sobre las bases genéticas y moleculares de la enfermedad de Menier. Ya tenemos algún dato, todavía novedoso, pero todavía sin una extrapolación a la clínica. Yo espero que pronto la tendremos. Pero va muy lento y estamos detrás de las causas. La enfermedad de Menier probablemente es una enfermedad plurigenética. O sea, está producido no por un gen anómalo, sino por la disfunción en varios. Bien, buscar en varios y en sus peculiaridades es muy difícil. Pero bueno, estamos intentando. Eso es referente a la enfermedad de Menier, pero ¿y esos otros vértigos que aparecen de repente y que inquietan a las personas que lo padecen? En efecto, si hablamos, por tanto, ya concretamos al vértigo posicional, la causa más frecuente es la postraumática. Y luego está también el envejecimiento. Y luego, diríamos, desafortunadamente hay un porcentaje que no sabemos por qué es. Es casi un 30%. La neuritis vestibular es más un proceso infeccioso. Coincide con un catarro, con una gripe, como el caso anterior. Sí, hay muchos casos. Y entendemos que son virus que tienen la capacidad de infectar nervios. Y da la casualidad que es el nervio vestibular, el del equilibrio. Bueno, a lo mejor mejor que el visual, ¿no? No lo sé, que el óptico. Hablaba precisamente una internauta sobre la otitis que ha afectado a su hijo de 8 años. Y dice si ha habido alguna relación entre esa otitis y el episodio de vértigo. Y pregunta si se repetirá. Bien, puede haberlo. Puede haberlo y si lo hay es importante. Se trata de una urgencia médica o médico-quirúrgica. Cuando un paciente sufre una otitis, sea pequeño, sea adulto, y tiene un síntoma, nosotros lo llamamos del oído interno. Esto es mareo, vértigo, inestabilidad fuerte, zumbidos muy intensos. O si detectamos que la pérdida auditiva es producida por un daño en el oído interno, es una emergencia. Probablemente hay que pinchar el tímpano, hacer una miringotomía, poner un tubo de drenaje, sacar el pulso, el líquido que contamina el oído medio y que está pasando al oído interno y está dañándolo. Entonces, eso es una laberintitis serosa. El problema es que si se convierte en supurativa, es definitiva. Y el niño puede perder la audición o el adulto. Entonces, es una urgencia, es un problema serio. Vamos con otro correo electrónico. Me preguntaba también si puede repetir. Bueno, pues no lo sabemos, pero yo estaría muy preocupado ante la próxima otitis. Intentaría primero que no llegara y si llega, acudir lo antes posible al especialista. Claro, ya es un caso que hay que hacer un cerrimiento. Sí, esto es importante. Me puse unas gotas en el oído de un antibiótico que me habían recetado otra vez y me han desencadenado en un cuadro intenso de vértigo. ¿Qué me ha pasado? Pregunta esta persona. La otra vez que me las puse, no me pasó nada. ¿Esto tendrá consecuencias de otro tipo? Bueno, se ha hecho un tratamiento con gentamicina intratimpánica. Es lo que ha pasado. Eso, bueno, lo que ha ocurrido es que ha utilizado... Nosotros usamos antibióticos para curar las infecciones en el oído. Los antibióticos dañan el oído interno y la gentamicina en concreto. Lo que pasa es que el oído está, en estos casos, tan lleno de pus, de escamación, de cera... El beneficio es mayor. Que casi no llega al oído interno, pero a veces llega. A veces llega y pues hay que tener mucho cuidado. Si llega, lo que pasa es lo que le pasa a nuestros pacientes que tratamos con gentamicina por la enfermedad de Menier. Lo que pasa es que a este paciente le ha pasado más. ¿Por qué? Porque el oído estaba sano, el oído interno estaba sano y entonces la gentamicina ha entrado y ha arrasado con un porcentaje alto de células y eso es muy, muy, muy sintomático. Pasa por una crisis de vértigo, esta crisis de vértigo irá desapareciendo poco a poco, va a dar paso a una inestabilidad y en cuestión de 3-4 meses la inestabilidad debe desaparecer. Si no ha desaparecido, sí que debe de acudir al especialista porque a lo mejor hay que hacer incluso un tratamiento de rehabilitación vestibular. También hay pacientes interesados en el tema de la prevención que antes dejaba entrever que no hay mucha posibilidad de prevención. No sé si ya directamente nos puede decir, contestar a esta pregunta. ¿Cómo se pueden prevenir los episodios de vértigo? Dice esta persona que le ocurren con bastante frecuencia y le gustaría saber si hay algo que pueda hacer para que no aparezcan, ya que realmente se pasa muy mal, como lo dicen todos. Bueno, como decía antes, prevenir, prevenir es muy difícil. O sea, los tratamientos médicos logran frenar la reaparición de las crisis de vértigo, logramos eliminarlas con maniobras terapéuticas, mejoramos la estabilidad o el equilibrio del paciente y es a donde llegamos. Sí que hay una serie de medidas de cuidados que uno tiene que seguir y yo en el libro están perfectamente reflejadas las medidas de cuidado en cuanto a la vista, en cuanto a propia excepción, sensibilidad en sus extremidades, exposición a movimientos, dónde viajar en un avión, dónde viajar en un autobús si no me quiero marear tanto. En fin, son informaciones que pretenden hacer más agradable o mejorar en la medida de lo posible la estabilidad y el equilibrio del paciente, pero prevenir una crisis de vértigo es muy difícil, pero sí sabemos positivamente qué es lo que le puede empeorar. Maider pregunta, ¿puede el estrés ser una causa del vértigo? También añade, dormir con tapones puede provocar vértigo y ¿tiene alguna relación entre los tapones que se forman en el oído? El estrés y el vértigo es un tema muy interesante porque indudablemente tienen relación, pero es una relación muy especial. Hay pacientes que vienen a la consulta y te cuentan que han pasado por una situación de muchísimo estrés, de muchísima preocupación y cuando ha terminado es cuando han empezado con sus vértigos. En cambio, hay otros que no, que durante esa situación estresante están sufriendo crisis de vértigo, inestabilidad o incluso mareo. Yo creo que ahí la valoración de los antecedentes, la historia clínica del paciente muy detalladamente, qué es lo que ha pasado o no ha pasado, es muy, muy importante, incluso el apoyo con el psicólogo o el psiquiatra en este sentido, pero sí puede ser motivo de una situación de crisis de vértigo recurrente. En primer lugar, a esta paciente habría que decirle que encuentra la forma de controlar ese estrés, ¿no? Evidentemente. Luego, por otro lado, preguntaba sobre los tapones. Ah, los tapones. Si dormir con tapones puede provocar vértigo. Dormir con tapones, no. Ahora, tener tapones en el oído, tampoco. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Es muy ocasional. Yo creo que recuerdo, yo no sé cuántos miles de pacientes habré visto aquí en la clínica, pero yo solo recuerdo dos que les quité los tapones y nunca más tuvieron vértigo. Pero veo muchos pacientes con tapones en el que tienen otros vértigos. Y vemos en la consulta, sobre todo las enfermeras, pacientes con tapones que no tienen más que tapón. No tienen mucho que ver, ¿no? Otra consulta. En el vértigo, ¿cuánto tienen influencia las vértebras cervicales? A mi madre dice que tiene vértigo, le ha visto el otorrino, pero ha dicho que en sus oídos no ve nada. Pero tiene este problema de cervicales. La columna cervical es uno de los apoyos fundamentales que tenemos para el control de los movimientos de la cabeza. Y la columna cervical es también uno de los apoyos importantes al equilibrio. De hecho, creemos que en condiciones normales lo que nos mantenemos estables, gracias a la columna cervical, no pasa de un 5 a un 10%. Pero cuando se produce un daño en los dos oídos, en equilibrios, hay pacientes que pierden o tienen dañados los dos oídos por el motivo que sea y no tienen nada de función vestibular, de actividad del oído interno para su estabilidad, ahí la columna cervical se potencia y probablemente representa un cuarto, un 25% de nuestro equilibrio. Por tanto, la columna cervical hay que entenderla como un apoyo. Como causa de problemas vestibulares, es muy posible que en algunos casos intervenga en cuanto a la inestabilidad. Un paciente que viene la consulta por inestabilidad, sensación de desequilibrio, cuando camina, cuando está quieto, cuando mueve la cabeza, pero inestabilidad. Creemos que hay algunos casos y siempre hay algún diagnóstico, un pequeño porcentaje. Ahora, como causa de vértigo no es habitual. No es habitual y de hecho, si lo fuera, la causa debería asociar otro tipo de síntomas. Le leo ahora un mail que nos han enviado desde Colombia, desde Bogotá, lo escribe Nidia Isabel y es referente a su madre de 70 años que dice que le da vértigo y lo describe como una borrachera, una sensación de borrachera, levantarse en la mañana y sensación de que el suelo y todas las cosas se mueven. Días anteriores al día del vértigo dice que tiene dolores suaves en la parte de la nuca y trasera de la cabeza. Luego, al sonar fuerte, sale moco con sangre, pero no todas las veces. Al día siguiente del vértigo, por la tarde, se empieza a sentir mejor. Tiene controlada la tensión y la tiroides un poco alta, por lo que toma medicación. Pregunta, ¿este vértigo es normal por su edad? Dice que tiene 70 años. Hombre, yo creo que cuenta un mareo o una inestabilidad más que un vértigo. En el momento en que se levanta, se pone a deambular, no es todos los días. Por tanto, estaríamos pensando en primer lugar. Yo no estaría pensando en un vértigo posicional. Tendría que valorar si se trata de un trastorno de hipotensión arterial ortoestática, más que hipertensión, una hipotensión arterial ortoestática o un trastorno en la marcha. Yo, por otro lado, la ausencia de continuidad también me hace pensar en algo más puntual y quizás esos dolores de cabeza puede ser una migraña vacilar. Por tanto, todo nos lleva a un terreno o de cefalea vascular o de migraña vestibular. En fin, creo que van por ahí más dos tiros. Complicado, ¿verdad? A veces diferenciamos. Bueno, pero yo buscaría, son cajones que se van abriendo en la historia clínica. A veces llegas a diagnósticos, pero de pronto a veces se abre. Bueno, aquí tengo cuatro opciones. Como te digo, yo pienso que no es un vértigo posicional, no pienso que sea una hipotensión ortoestática ni un trastorno en la marcha, porque eso es más permanente y más mantenido. Y quizás, probablemente sea una migraña vestibular, que son pacientes en los cuales, entre sus antecedentes, suele haber cinetosis, mareos producidos en la deambulación o en el coche, cuando se meten en entornos visuales muy agresivos, como centros comerciales. En fin, van por ahí dos tiros. ¿Y la edad influye? O sea, ¿influye la edad avanzada a la hora de padecer los demás? Absolutamente, absolutamente. También preguntaba eso. Vamos con otro correo. Tengo 48 años y he padecido durante varios meses, aunque no constantemente, vértigos que me afectaban al equilibrio lateral. Me hicieron pruebas auditivas y, aunque cabezco sinusitis, no lo he considerado determinante para el vértigo. He oído que la premenopausia puede producirlo. ¿Cómo puede confirmarse esta causa? Lo pregunta Pepa Cortés. Bueno, lo de la sinusitis no tiene nada que ver, probablemente. Eso también es un terreno que se deslinda muy rápidamente en la consulta. Pero sí que es cierto que todos los cambios hormonales son cambios que van a repercutir en el oído interno. El oído interno es un órgano metabólico. No solo nuestra estructura auditiva, nuestro sistema del equilibrio, sino también es un órgano metabólico donde van a influir hormonas producidas en nuestro organismo. La más importante, la que tiene que ver con la producción de líquidos, que probablemente va a estar alterada en esos momentos. Es muy difícil escoger una prueba de diagnóstico, salvo que ahí el endocrinólogo nos eche una mano, pero sí que es cierto que a veces se hace por exclusión. Y, como decía antes, sí que son los alrededores de los cambios hormonales los que a veces producen trastornos. Por ejemplo, en la enfermedad de Menier, las mujeres suelen tener una mayor incidencia de vértigo en los días antes de la regla. Con la menstruación, perdón, con la menopausia, también cambia la enfermedad. Por tanto, sí que es cierto que puede tener una relación y habría que averiguarla en concreto. Muy bien, doctor. Supongo que todo esto que comenta vendrá recogido en su libro, ¿no? Vértigo y mareo. ¿Qué me pasa? ¿Qué debo hacer? Que lo publicó recientemente. Así es. Que seguramente que las personas que padezcan vértigo podrán encontrar aquí muchas soluciones. Hombre, sobre todo mucha información. Una de las cuestiones que a veces los pacientes tienen cuando vienen a una consulta es que no saben lo que le van a hacer o de qué va lo que tienen o si es realmente real o es algo imaginario, ¿no? De esta manera lo que intentamos es no solo hacerles ver que lo que cuentan es algo que existe, es algo que no es psicológico, puro y duro, sino que obedece a unas causas, a unos problemas, sino que también hay una serie de pruebas, cuando decimos pruebas vestibulares, son un amplio abanico de exploraciones que pretendemos también hacerlas conocidas con esta difusión. Muy bien, pues muchas gracias por presentarnos también su libro y por contestar a todos los internautas que han estado enviando sus preguntas en directo desde la página web de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Nicolás Pérez, director del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra. Les emplazamos a ustedes al próximo videochat que será ya en diciembre. Hablaremos sobre problemas cardiológicos entre los que se encuentran arritmias o infartos de miocardio. Abriremos este videochat a estos temas el día 13 de diciembre. Hasta entonces, que pasen un feliz mes. Gracias. Gracias. Gracias.